Dime si tienes conmigo otros fines Que tú eres muy sincera y yo estoy libre Si lo nuestro aficionó es posible Te espero aquí Espero que vengas a mi sofá Pienso lo que está a punto de pasar No estoy seguro de si vas a querer Hace tiempo que lo esperamos Se marca la tesión, ya no hay vuelta atrás Ninguno de los dos se atreve a hablar Tú y yo no somos nada, ya lo sé Pero te he visto en algún sueño guarro En algún sueño guarro te vi Eso no te lo puedo decir Desesperado por ser tu cojín Me invento cosas pa' hacerte feliz Ay, mi vida, esto es así Perdí mi fe desde que te perdí Porque yo te perdí Quédate a dormir Quieres quedarte No estaba mi plan es volver a hablarte Y preguntarte como antes Estás bien, siempre tan ausente Estás bien, te echo de menos Estás bien, como te ha ido Estás bien Te espero que vengas a mi sofá Te noto preocupada como estás Estoy a tus pies Pero si te pasa algo hablamos Si te pasa algo me puedes contar Mejoro que yo no te quiero rayar Y si no quieres ven Ven a la cama y lo arreglamos Y si no quieres venir Podemos quedarnos aquí Aquí tranquilitas bebiendo de chill Que mal disimulo yo quiero tu trip Ay, mi vida, esto es así Perdí mi fe desde que te perdí Porque yo te perdí Cambía en mí Echa de menos Mirar tu techo En postres de tu pared Echa de menos Dormir en tu pecho Decirte en sueños Estás bien Siempre tan ausente Estás bien Te echo de menos Estás bien Como te ha ido Estás bien Dime Si tienes conmigo otros fines Que tú eres muy sincera Y yo estoy libre Si lo nuestro afición es posible Estás bien Te espero aquí Estás bien Te espero que vengas a mi sofá Estás bien Brilla en el sol Estás bien Te quiero rayar Solo quiero hablar Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Brilla en el sol Estás bien 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 Estás bien